Cosas que nadie entiende y no hace muy bien parte, no sé. Vamos con el tema familia, es algo que nadie entiende porque no mantiene nada de contacto con su familia. En plan, son chavales de 14 años, no llegan algunos y se piran así por la puta cara a luchar contra supuestos aliens. Todo lo normal que hace uno a esa edad, que sale a la calle a jugar con sus amigos contra aliens. A fútbol, claro, hay otra manera de salvar al mundo. Y pues nada, te vas 5 meses fuera de casa y tu madre no se va a enterar, no le vas a decir nada. Salvo una escena que se ve como Mark habla con su madre, porque si no ya es que imagínate. Y luego los chavales se van al mundial, ¿eh? Y nadie sabe nada. ¿Sentido qué tiene Bellatrix en la delantera del Genesis junto a Whis? O como se quiera llamar a ese hombre porque nadie sabe cómo se llama en realidad. O sea, no tiene ningún sentido, qué técnica, qué utilidad tienen eso. Salvo la Supernova y el pingüino emperador espacial, salvo eso. ¿Qué tiene? Hermano, no sé, no me jodas, tío. Si es el mejor equipo de la Academia del... Cállate, tío. El diseño de los jugadores, o sea, a ver. Es una serie donde, vale, sí, hay gente de 12 a 14 años, ya lo he dicho anteriormente. Pero, tío, es que hay gente que aparenta 7. No hay personajes que aparentan porque tienen que aparentar, ¿no? No hay personajes que literalmente aparentan entre 35 y 46. O sea, ¿qué cojones? A mí me dices que, por ejemplo, Thor o Whis o Kevin tienen 12 y te digo sí. 12 años hipotecados, cabrón. A ver, esto es algo muy obvio y todo el mundo habla de ello, pero sinceramente. Los árbitros en el anime no sirven para nada, salvo un par de ocasiones que salgan una tarjeta. Un poco más. Pon el juego los cabrones bien que te molestan. Regateas a alguien sin tocar, pum, falta. De nada, pum, falta, siempre falta. Pero los cabrones luego en el anime, aquí no sé, tío. Caso David Evans. Un chaval que se hace pasar muerto y de repente aparece vivo 45 años después. Su nieto se entera por una carta. Y su hija, la hija de David Evans, que da igual, no sé, faltaría un poco de alguna escena de familia, algo. Ha quedado muy frío. Tu padre ha desaparecido, o sea, se ha hecho el muerto y de repente enteras 40 años después de que está vivo. El mismísimo Totter, hermano. Un pavo que en la primera temporada se juega absolutamente todos los minutos. Y el mamarracho aprende su primera super técnica en la segunda temporada, eh. Y con dos huevos va a convocar el Mundial. Y encima del Mundial aprende su segunda super técnica. Nadie sabe ni en qué posición juega. O sea, ese pavo es el comodín, bro. O sea, ¿te falta el delantero? Pones a tot. ¿Te falta el defensa? Pones a tot. ¿Te falta medio centro? Pones a tot. Es como Sergi y Roberto, hermano. La gente que se queja que en el doblaje en castellano cambian los nombres. Sí, no son los mejores nombres, pero al menos tenemos nuestros propios nombres y no ponemos nombres de japoneses. ¿Cómo cojones nombras esto? Bueno, no es más fácil decir Jordan Greenway. Si quieres le llamo a Tot Ironside. Tepe Urimatsu. Es que madre mía. Ni que fuese una marca de Tipex.